PAPA, PAPA, TE VOY A HABLAR CLARO LOCO, SEA CUAL SEA EL RESULTADO, YO APOYO A MI SELECCION, VAYAMOS A RUSIA O NO VAYAMOS A RUSIA, YO APOYO A MI SELECCION, EN LAS BUENAS, EN LAS MALAS, EN LAS MAJORENOS, EN LAS REGULAR PANA, EN LAS MAJORENOS, EN LAS MAJORENOS, EN TODO LOCO, YO APOYO A MI SELECCION, YO TE VOY A DECIR UNA BAINA, ESE EQUIPO ESTÁ JUGANDO CON GARWA Y BASTANTE CORAZÓN, ESE MEOR EQUIPO QUE HA TENIDO LA SELECCION DE PANAMA, SI, PORQUE ESTÁ JUGANDO MUY BIEN, OYE, GARRA, PECHO, POPI, CORAZÓ PIERDA, UY, ESE EQUIPO TIENE DE TODO, Y ESE ROMAN TORRE ES EL MAS TINGER, UY, HASTA QUE ME DA UNA ANGUSTIA VERLO, Y ESE, AY, QUE SIUQUIÓ UN GANA QUE ME TIRE ESTE VIENTO HURACANADO, UY Y, AH, ESAS SON LAS Ñañecadas QUE SALAN EL EQUIPO LOCO, AH, AH, AH BUENO, YA HA HA JUADO DOS VECES Y NO HA IDO BIEN, PERO EL LINA, HA QUE TENERLE FE A LA SELECCION, EL BOLIO LA TACI, NO PAPA, SI, 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 VAMOS, VAMOS, QUE SI, 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 SI PUEDE, SI SE PUEDE, SI, 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 SI PUEDE, SI, SI, WHUT, SI PUEDE, SI, ¡ pilotate a HUEVO!, SI SE PUEDE VEZ BAÑOS LIMPIO TIRE ESTE SE TIEMPO PARA ESTE TU Todo esto me sale en nostalgia cuando yo jugaba fútbol en aquellos tiempos. ¿Fútbol? ¿Fútbol, jefe? ¿Usted? Sí, yo jugaba fútbol. ¿Por qué tú serías imbécil? Sí, verdad, jefe. Me relajó fútbol. Sí, sí, pájaro. Yo jugué en la selección de Haití mayor. Yo era el portero titular. ¡Pájaro! ¡Qué pequeño! En serio, jefe. ¿Usted fue el portero de la selección mayor? Un man de éxito. Yo siempre supe que usted es un hombre de éxito en todos los sentidos. ¡Oh, padrino! Usted se ha arrastrado, ¿eh? Usted es porque usted y yo tenemos muchas cosas en común, entonces. Pájaro, ¿tú jugaste fútbol en tu juventud? Bueno, así como fútbol, fútbol, no. Pero yo era experto parando bolas y hasta el día de hoy... ¿Qué te pasa, pájaro? Tú no me respetas, ¿ah? Ay, Pipón, yo te lo estoy diciendo. Aquí no nos van a poder ayudar, nada. Pero yo te lo estoy diciendo. Aquí no van a hacer ningún corte de rock. Esto es pura bandera. Sí, señor. Yo no creo. What is this man named New Year man? White man, no. Señores, ¿en qué podemos ayudarnos? No mire, señor de color. La verdad que yo creo que usted no puede ayudarnos. Dije que estoy pura chombo. ¿Cómo me dijiste? Yo tengo, I have the best barber year, man. I'm possibly with me, man. Hey, hey, we cut the year from Japanese to Adaro Alarmado. Recuerden que nosotros somos cholo rockeros. Y yo dije que la gente no va a hacer esos cortes. Oye, hermanito, cabecito y casco, hazte un corte de blanco tipo Donald Trump, ¿ok? Dime, ¿qué podemos hacer aquí? Ya que el terreno está lavado. Ya que ya hubo una sequía, una vaina. Algo pasó aquí, pero te podemos hacer algo. Te podemos hacer un peor tonito aquí. Jefe, jefe, una preguntita. ¿Ellos quiénes son? Hay que ver que tú sí estás en panga. Esos son los rabanes. Hijo, los rabanes. Los rockeros que pegaron en un tiempo y de repente no suena a ningún lado. ¿Tú sabes quién? Hey, Flatbush, ¿qué sopa contigo, hermano? ¿Tú no ves que lo que pasa es que nosotros nos la hemos pasado siendo pura gira internacional? Que si México, que si Estados Unidos, que Sudamérica, por todos lados, hermano. Por eso que no nos ve aquí en el patio, man. No, no, espérate Pipo. ¿Qué? Aquí lo único que hemos sabido de ti es que tú estás ahí que de fotógrafo y van a pura vena porno. ¿Qué porno? Eso es arte, hermano. Arte de la luz. Ah, no. Arte está bien, pero mándalo contacto. Deja la logoria, brother. Deja la logoria. Oye, ti y el Emilio. El Emilio se fija y se ríe y que con merced, no sé qué. Y como que lo abandonaron. No, no, no. Y acá, y el otro por otro lado. Así que ahora en el telar. ¿Y la música? ¿Para cuándo? Oye, pero eso es part time. Nosotros mientras hacemos música, hacemos otras cosas también para recoger, tú sabes. Hay que hacer multitask. ¡Vaya la mierda! Con razón, usted estaba todo perdido. Ah, y estaban haciendo de todo menos música. No, 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 jefe. Si ellos tienen una canción, déjale un poco y él es bien buena. Eso es de que... F-Fucking Movimiento. ¿Cómo? F-Fucking Movimiento. ¡Sí, señor! Tú miras el dinero. 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 ¡Adi! ¡Dale! Compa, pero es que usted no sabe inglés. Funky. Funky Movimiento. La New Canation que tenemos los Rabanation en la Callation ahorita mismo. Yes or no. Los manes quieren que nos censuren en los United States de Trump. Y ahora que venimos con ese estilo, con la gente de Free Song Music, todo por lo legal, sacando un tema urbano que habla para todas las ladies que tienen ese Funky Movimiento. Sí o qué? Háblame de ladies. Sí, gracias. Ese manda clarito. Muchas mujeres en ese video. Y la verdad es que lo oprimamos en Corundo. En el área de Panamá. Hoteles. Trepados en el helipuerto del hotel ese hat. Ah. Una rararesa. No como estos manes que están todos chulitos aquí y que cortan cabello. Ah. Mira, mira, mira. Muy bien todo. Muy bien todo. Pero te voy a dar un dato. Estamos pegados, bro. Si tú quieres presentarte. No nada más a nivel mundial. Tú quieres de repente una presentación en Marte. En Plutón. Tú tienes que hablar con el Alpha y el Omega. El man que mueve la música en este país, brother. ¿Quién es ese? Ese es mi compadre. DJ Sadat. Ese es el man que mueve la música. Tú eres el compadre de DJ Sadat. Por favor, brother. Si tú quieres que tus músicas muevan este planeta. Que la gente no deje de escuchar a los Ravanes. Tú tienes que hablar con mi compadre DJ Sadat, hermano. Pero tenemos que ponerlo entonces. Pasa una tarjeta o algo. Una tarjeta de presentación. Un chombe. Mira ahí. Yo tengo una tarjeta de presentación. El éxito. La impresión de S.M. y S.K. Esta cosa. Ahora sí. Yo creo que después se fue. Te voy a dar un detalle. Todo muy bien y todo. Pues tienes que pagar el corto. Sí. Pero nosotros somos los Ravanes. Sí, está bien. Pero manda, manda. Sí, bien. Bueno, aguanta. Los 10 dólares también. Los 10 dólares por los dos. Sí. Ah, bueno. Mejor. Mejor, sí. Todo bien. Encima teníamos que pagar. Te dije que no viniéramos aquí. Pero no los 50. Está bien. Pero no. Encima diciendo. ¡Bien, bien! ¡Fuera! ¡Fuera! Hoy te quedo el coco. Se ve big bad. Siempre con tu cuecada. Buena, buena. ¿Cómo están, señores? Ey, ey, ey. Mira quién regresó. Aquí nos queremos serruchones. Vaya, vaya. Por donde vino. Mira, este descarado. La puerca esa. Tú eres más estúpido que yo, que después de lo que hiciste vienes para acá No, 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 por donde viniste te vas, no, 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 es que no queremos ¡Ey, ey, ey! ¡Walka! Déjalo tranquilo, que yo lo mandé a buscar Y no me miren con cara de baruela en entrevista Porque él me sirve para una misión muy, pero muy delicada Por eso lo mandé a llamar ¡Walka on my beat, man! ¡Walka!